Y que se sienta mi gente de pequeños gigantes Miro tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor pa' ti Desde hace tiempo ya nadar es igual Tú eres el mismo y me tratas mal Ya se mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Que esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Hoy quise una vez te hiciste creer Hoy me duele perderte Me resignar y olvidarte ¿Por qué me fallaste? 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 Gracias Y tenemos que despedirlo por favor con este aplauso que se merece Muchas gracias Felicidades por todo tu éxito Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias Gracias, muchísimas gracias.